Hola, soy Berta Rojas y quiero darles la bienvenida al ciclo de conferencias sobre el ser paraguayo presentadas por Giporeca. Milda Rivarola, quien nos acompaña hoy, es socióloga e ingeniera agrónoma de la UNA. Realizó un posgrado en Historia y Civilización en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París. Fue docente de la Universidad Católica y el posgrado de Ciencias Políticas de la UNA. Cita conferencias y seminarios en el Paraguay y en el exterior. Publicó, entre otras obras, Obreros, Utopías y Revoluciones, La Contestación al Orden Liberal, Vagos, Pobres y Soldados, Transición desde las Memorias, Letras de Sangre, entre otras. Participó de obras colectivas como Crónica de la Historia Ilustrada del Paraguay, Cultura Política, Sociedad Civil y Participación Ciudadana, Otras Historias de la Independencia. Hizo periodismo en Última Hora en la TV Pública y trabaja actualmente como consultora del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde el año 2006. En esta oportunidad presentará el tema Las Diversas Lecturas del Ser Paraguay. Un análisis a través del tiempo y los distintos grupos sociales de qué significa ser paraguay. Agradecemos profundamente a Milda por su valiosa contribución al proyecto Yeporeca. ¡Que disfruten! Tocar o acercarse al tema de la identidad nacional o paraguayidad, como dicen algunos, supone bastantes problemas. O sea, por una parte porque el término de identidad nacional no tiene instrumentos teóricos, o sea, no es un término que se use ni en antropología, ni en psicología social, ni en historia, digamos. Y lo otro es que definirla, no se habla de uruguayidad, ni brasilidad, ni ese tipo de cosas, ni de españolidad, digamos. Lo otro es que desde el principio, o sea, desde las primeras crónicas en donde se trata de definir qué son los paraguayos, se encuentra con una complejidad tan grande que siempre excluye, o sea, el término él o la paraguaya excluye a otros habitantes del territorio. Cuando Azara, Félix Azara, el ilustrado español, trata de ver el comportamiento, de entender el comportamiento de lo que él considera paraguayo, dice, los paraguayos son reacios al trabajo manual, se lo dejan a los españoles recién llegados y a las gentes de color. O sea, en ese momento todos eran españoles, al final es la colonia, digamos. Pero ya hace la diferencia entre los que estaban hace tiempo acá y esclavos y negros, afroamericanos e indígenas. Él registra ya un sentimiento de comunidad, un sentimiento fuerte de un somos de la entonces provincia del Paraguay, que también encuentra Belgrano. Manuel Belgrano, cuando sube en 1810 acá, vuelve a hablar de que los paraguayos se juntaron todos contra nosotros y que tienen un sentimiento fuerte de patria, dice él, ¿verdad? ¿Qué es lo que observan? Es la fuente más, casi la única, es la fuente más confiable de vernos a nosotros mismos, porque nosotros no hablamos a los paraguayos o a las paraguayas, no hablamos de cómo somos en ese momento. Son en general los naturalistas, los viajeros, los científicos o diplomáticos que vienen por el país, digamos. Bueno, de lo que se habla, y es un tema de debate posterior, es del trabajo de las mujeres, de que los hombres son más bien indolentes, saben hacer la guerra, son muy guapos en cosecha de hierba, o en obraje, o en bajada de los ríos, pero que las mujeres hacen todo el trabajo. Ese debate va a seguir hasta finales del siglo XIX, comienzos del XX, y se refuerza mucho después de la guerra de la Tripa Alianza. O sea, Paraguay, o los paraguayos, son en realidad vistos como las paraguayas, esta es una tierra de mujeres, hacen estive en los puertos, hacen trabajo de chacra, crían los hijos. Entonces, allí el elemento que surge y que es constante en la definición de lo que somos, es la ausencia del padre, es la ausencia de la figura masculina, o porque está en el cuartel, o porque está en el yerbal, o porque sencillamente embarazó y se fue, o porque está bajando el río. Todavía, en los últimos censos de 1950, en donde se preguntaba legitimidad de nacimiento, casi la mitad de la población era ilegítima, digamos, en los términos jurídicos de ese momento. O sea, no habían sido criados por un padre y el hogar estaba mantenido por la madre. El discurso sobre identidad nacional, raza guaraní, ese tipo de cosas, surge recién en 1920, 1930, un poquitito antes de la guerra del Chaco, en donde hay un auge del nacionalismo, de la doctrina nacionalista europea, una de las fuentes del fascismo europeo. Y ahí empieza a crearse una imagen del ser guaraní, de la raza guaraní, que se usa mucho en la guerra del Chaco. Nosotros somos guaraníes, se usa retóricamente, no implica respeto hacia la diversidad, sino es ponerle un título hacia lo que éramos o queríamos ser. Y en el paso del siglo, del XIX al XX, se complejiza de vuelta el término identidad nacional, porque a ese sustrato anterior, que era guaranítico, con un poco de inmigración europea, de tiempos de la conquista y de la colonia, y era también afroamericano, aunque se negó mucho eso después de la guerra. Se suman los inmigrantes nuevos. O sea, hay una segunda o la inmigración italiana, española, francesa, en la posguerra. Está la inmigración menonita, en 1920 llega inmigración japonesa. O sea, y empieza a visibilizarse, aunque mucho más tardíamente, esos pueblos indígenas que todavía habitaban en la región oriental, pero sobre todo estaban en el Chacora, que eran parte del territorio y que no eran integrados todavía hasta la preguerra, y que no eran asumidos como parte de la población paraguaya. Eran los indios, los indios que estaban después del río. Hay dos personas que, por observación empírica o por preocupación teórica, intentaron definir el ser paraguayo. Hay más, digamos, pero son como los más importantes. El primero es Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Él fue obispo del Paraguay desde finales del siglo XIX y fue el primer arzobispo del Paraguay. Él gobernó la Iglesia Católica más de medio siglo, casi 60 años, y en sus múltiples viajes pastorales, él iba mucho al interior, visitaba mucho la feligresía, deduce una serie de características de lo que él llama en sus memorias modus essendi, el paraguayo, o sea, la forma de ser de los paraguayos. Vuelve a hablar de el trabajo fuerte de la mujer respecto a la irresponsabilidad masculina en la crianza. Habla de que son mansos. El paraguayo es un pueblo manso, dice. Y es curioso, dice eso después de la guerra del Chaco, escribe eso después de la guerra del Chaco. Y es curioso porque incluso el general Estigarribia, en una conferencia que da en Montevideo, ya después de la guerra, vuelvo a decir lo mismo. O sea, somos un pueblo manso, éramos un pueblo manso antes de la guerra, digamos. Bogarín habla de un elemento, coincide con otros observadores diplomáticos o viajeros, de que es un pueblo orgulloso y susceptible. O sea, es pobre, digamos. Es pobre, pero es muy orgulloso y se ofende fácilmente. Y sobre todo cuando se le trata con altanería y con abuso de poder. O sea, mientras se dé un trato igualitario, aunque no sean personas sociales o económicamente iguales, la relación es buena. Pero cuando se marca el distanciamiento y la discriminación, allí hay rechazo. El que trabajó más recientemente, desde la década de los 80, cultura paraguaya, el núcleo de la cultura paraguaya fue el padre Meliá, Tomé Humeliá, un antropólogo recientemente fallecido, y trabajó en algunos libros y en conferencias, además. Él hablaba de, o sea, dando cuenta de esa diversidad de un país en donde conviven personas de cultura, de lengua, de cosmovisiones, de formas de habitar el territorio, de relación con el trabajo y la economía, muy, muy distintas. Él dice, podríamos diseñar ayakás, tres ayakás de identidad. Ayakás es la especie de canasto largo de recolección de los guaraníes, ¿verdad? Son como canastos de muchos elementos, pero que, para él, definirían la cultura paraguaya. Dice, es el oreñeé, es el orejó, y es el orejó. Lo primero con lo que todos estaríamos de acuerdo es lo que define al Paraguay es la lengua guaranítica, incluso para aquellos que no son guaraní parlantes ni guaraní parlantes exclusivos. O sea, la gente que habla en español o en yopará tiene el esquema mental y tiene la visión del mundo guaranítica detrás. Y bueno, estando en el extranjero, uno oye hablar oye algunas formas de fraseamiento y enseguida se da cuenta de ese paraguayo, de esa paraguaya, digamos. Porque está el guaraní detrás como lengua que nos habla que decía Tomé. El segundo que es un elemento identificador de cultura en casi todos los países es el orejó. Nosotros venimos del campo, somos campesinos. En francés es la France profunda, en Inglaterra hablan del deep country, o sea, la esencia de la cultura, de la costumbre, de la arquitectura, está en el campo, no está en la ciudad que es un fenómeno más tardío. Sobre todo en Paraguay donde la urbanización es muy tardía. O sea, incluso gran parte de la población que vive en las ciudades tiene un origen campesinos muy cercanos, ellos o su padre vinieron del campo. Y el tercero es el Orem Buriahu, que Meliá decía no es necesariamente que todos somos pobres, siempre hubo gente pobre, muy pobre y gente rica, sino de que eso expresa como se expresa en la demanda de igualdad. O sea, en el rechazo a la existencia de la pobreza extrema y a la existencia de la riqueza extrema de algún grupo de la población. O sea, no somos pero queremos ser iguales de Lorembor y Ajura, no somos un pueblo rico. Meliá terminaba diciendo estamos en el crepúsculo de esos tres ayacás porque estamos siendo cada vez menos campesinos, el proceso de urbanización comenzó en la década del 70, 80, tardía pero muy rápidamente en Paraguay porque ya cada vez menos se habla de oraní, o sea, en cada ascenso la población oraní, el porcentaje de población oraní parlante cae, se habla mayor parada o empiezan a tener importancia otras lenguas como el portugués y porque somos cada vez más desiguales, décadas y siglos de condiciones de desigualdad hicieron que la sociedad paraguaya esté hoy más desigual que hace 50 o 100 años ¿verdad? Entonces la pregunta es dónde encontrar otros ayacás que puedan servirnos de soporte cultural o sea, si esos históricos están en el crepúsculo decía él no sé yo creo que en la generación joven sobre todo o sea la milenia la zeta digamos quizás alguna nacida en los 80 está creando en esa búsqueda de de núcleos culturales digamos identidad cultural están creando nuevas formas que apelan a la historia que apelan a la lengua y que apelan también a la fusión de formas nuevas con fundamentos históricos de cultura digamos pienso en gente que hace cine digamos en general son todos son todos jóvenes y están haciendo un gran trabajo y en artistas o músicos que están haciendo fusión entre el la polca la guarania el 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 rock el las baladas digamos hay hay una búsqueda de en tiempos de globalización en tiempos de muy acelerados cambios culturales generaciones jóvenes están buscando un núcleo la protección o la creación de núcleos nuevos de identidad que nos definan como como paraguayo y como paraguaya algo que podría estar en medio medio cerca del inicio cuando hablo de la dificultad de de bueno la población paraguaya tiene como probablemente casi todas las poblaciones de otros países del mundo salvo los que están muy aislados o cerrados mucha diversidad mucha diversidad cultural social de raíces de manera de ver la historia de de ver el presente digamos o sea no solamente el el clivaje más fuerte el urbano campesino en este momento digamos pero si pensamos en las poblaciones indígenas hay cinco grandes familias lingüísticas con varios pueblos o naciones indígenas dentro de cada familia o sea nosotros hablamos mucho de guaraní aceptamos la herencia formalmente aceptamos la herencia guaraní pero hay decenas de pueblos indígenas chaqueños esa es una primera diversidad los restos de la población afroamericana digamos que es otro elemento que negamos negamos que hubiese habido esclavitud aunque usamos eso como elemento de discriminación no asumimos ese 10 o 15% de población afroamericana que el Paraguay tuvo y que terminó mestizándose con el resto de la población verdad los grupos inmigrantes o sea las sucesivas o las europeas los menonitas los japoneses toda esa población inmensa brasilera de origen que otra vez es alemana de origen anterior que en este momento es una ocupan eran parte del territorio de la región oriental hay lugares como Ciudad del Este o Filadelfia en el Chaco donde se hablan 10 o 12 lenguas sería imposible están los ucranianos de la región de Itapúa del sur es muy difícil que todas estas poblaciones de orígenes diversos y de llegadas distintas al territorio compartan lengua cultura historia memoria histórica común eso es propio de casi todos los países pero una de las necesidades al definir que somos los y las paraguayas es ver cuán diversos somos y qué hay dentro de esa diversidad que pueda servir de denominador común o pueda servir de elemento cohesionante de la nación lo otro es que hay momentos no siempre estamos viviendo ni reflexionando ni sintiéndonos paraguayos pero hubo momentos en la historia en la que ese sentimiento de pertenecer de ser nosotros de pertenecer a una comunidad unida se cohesiona fuertemente o sea el peor de ellos los peores de esos momentos son los momentos de guerra cuando el ser paraguayo se reafirma ante los enemigos ante los enemigos con los cuales va a pelear pero también hay momentos festivos también hay momentos lúdicos de sentirse parte de la comunidad paraguaya y no sé pienso sobre todo en lo que fue la celebración del bicentenario allí hubo y fue muy visible como una coagulación como una solidificación de ese sentimiento de de pertenecer a la misma cultura tener una historia común ser ser como hermanos pese a las diferencias y quizás la identidad nacional se va construyendo a través de de esos momentos de cohesión que a veces son trágicos a veces son celebrantes digamos de alegría pero es lo que permite construir la identidad de alegría aывать a irrever a amber a de alegría a ma de alegría Gracias por ver el video